bienvenidos comunidad y el top gracias por estar acá en un nuevo episodio el día de hoy tenemos una invitada muy especial ella es romy ribera del cardio ella es docente de primaria y de inglés con más de 18 años de experiencia enseñando en niveles inicial primaria secundaria superior y también tiene mucha experiencia en trabajo con estudiantes con necesidades especiales como discapacidad visual y otros hola romy cómo estás hola martín muchas gracias por la bienvenida y por la invitación un gusto para nosotros romy está ahora en cusco y el día de hoy en este episodio vamos a conversar sobre la experiencia de rom y trabajando con estudiantes con necesidades especiales entonces romy la primera pregunta que me gustaría hacerte este sobre ti que nos cuentes un poco sobre ti y cómo te convertiste en docente de inglés ya bueno eso es una pregunta es una historia muy interesante muy loca también porque a veces la vida nos lleva por donde nosotros no planeamos la verdad yo siempre quise ser maestra no sabía todavía de qué me gustaban todos los cursos todas las cosas no y tal vez yo misma de niña adolescente necesitaba muchos maestros que de alguna manera me dieran un poco más porque yo creo que hasta tengo eso que le llaman hiperactividad o hago muchas preguntas no y quería ser una maestra así no decidí estudiar educación primaria y al elegir educación primaria estaba tratando desde muchos proyectos o sea trabajar con niños para mí y no es una cosa fundamental la formación inicial de las personas y tenía muchos proyectos ahí no porque es elemental pero iba cursando mi segundo semestre mi primer semestre de especialidad y recibí la investigación de una amiga cuya prima había hecho un voluntariado en un colegio para niños ciegos no así se llama el colegio nuestro señor el camino para niños y yo que había salido de un trabajo de mesera estaba tenía pues tiempo no y era voluntariado y me llamó la atención y me dijo bueno ven fui tuve una recepción muy interesante por parte de una pequeña llamada jimena que me hizo buscar sus ojos en el piso y yo quedé en shock al inicio tenía 18 años tomar en cuenta mi edad también y al final ella me llevo de la mano con la directora y la directora me explicó cómo era el trabajo no entonces quedé trabajando con niños de nivel inicial pero el nivel inicial no era por la edad sino por las habilidades que lograban los niños ya que se les aceptaba cuando tenían un problema visual pero muchas veces tenían con muchos otros problemas no entonces ahí pues sale yo pequeñito que tenía él sí tenía entre 4 y 5 años estaba en inicial y él pues yo totalmente ignorante en todo estaba entrando a un campo totalmente desconocido aunque ya había hecho algunos reemplazos como maestra mis propios profesores en el colegio así era su confiante conmigo pero eso era totalmente distinto tenía niños con ceguera eran otros eran ciegos sordomudos y en el caso de yo que les digo él tenía autismo autismo muy profundo ceguera total hidrocefalia no y la verdad que el contacto con él era un poco difícil no se salvó ayudarle en las cosas que necesitaba él ya en ese momento ya tenía independencia pedía ir al baño pedíamos cosas pero de una manera distinta no no es como un niño que se acerque a mí mismo ir al baño no imposible no yo venía me agarraba de la mano me jalaba hasta ahí e incluso me hacía tocar algunas cosas que necesitaba y luego se iba y luego todo el tiempo estaba en otro mundo yo tenía mi trabajo era traerle un poquito no era cosas que me iban enseñando lo que iba aprendiendo y un día pues yo me ocasionó este un pequeño desastre y yo tengo en cuenta de que todavía era adolescente a sufrí mucho gané mucho y tal vez hasta puedo decir que renegué contra el niño y decía guau y me quedé a limpiar y al día siguiente pues ese fue el bonito calor de una maestra yo hasta cuestioné dije esto quiero ser de mi vida realmente quiero estar aquí quiero hacer esto creo que no hasta pensé en renunciar no y al día siguiente una maestra me dijo su maestra en la mañana me dijo sabes que a mí las cosas son así y no sólo con niños como yo como carmencita como yo niño que eran nuestros niños cuando uno es maestro cualquier parte un niño siempre va a tener algún desastre que limpiar y y somos segundas mamás somos maestros entonces eso me hizo pisar tierra y dije no millón es adorable y la cerecita del pastel que hizo yo no puede cantar todo el día perdóname perdón si me cantaba jamás nunca me dijo este mi rom y perdón mi rom y discúlpeme no lo vuelvo a hacer jamás no se comunicaba de esa manera tan directa tan personal no sino que todo el tiempo que estaba cerca yo entraba yo al salón iba a un lado estaba cerca de él sentía mi presencia y empezaba tanto y yo no sé si él sentía mis lagrimitas todo lo que he llorado pero recuerdo mucho eso y lo que me dijo la maestra me ayudaron a volcar y a decir pues estas cosas no me pueden cuestionar la vocación son cosas pequeñas que van a servir un día y ahí fue cuando empecé yo a disfrutar un poquito y yo aprende canciones y así se comunica y las mises de la mañana me confirmaron si yo es así una sola escucha y que se graba toda la canción y nos canta nos canta y yo dije vamos se sabe muchas un montón entonces empecé a poner música en inglesa pero adolescente yo no los bts de mi época de los backfreet boys robin una consulta y tú parece entonces ya habías aprendido inglés claro mira yo eso también es otra historia yo aprendí inglés en el colegio colegio primero es un colegio nacional hasta primero secundario y cuando entré a segundo me cambió un colegio particular al vía escalios a coste obrero y ahí hacían como cinco horas de inglés a la semana y cuando yo llegué mis compañeras ya tenían un nivel de inglés el título secundario tanto así que hablaban para que yo no les entienden inglés y a mí es un lugar de frustrarme creo que eso también es parte de mi personalidad en lugar de frustrarme o sea me dicen que me hicimos decimos no me dio la fortaleza de querer aprender y lo exprimí al profesor le saqué todo lo que sabía y más no en esos tiempos no había internet así que el profesor hizo el profesor y el diccionario y aprendí inglés y muy bien podría decir que yo salí del colegio a trabajar con mi inglés de verdad literalmente a trabajar porque yo trabajé en un restaurante turístico y tenía muy buenos horarios y muy muy buen sueldo y muy buenas propinas por mi nivel de inglés y yo valoro esto muy hermosas cinco horas de todas las vidas en Pichos Reinaldo con Son Tapia que por ahí debe estar y la verdad yo ya sabía inglés y tenía 20 es no o sea de segundo para arriba 20 20 20 mis certificados estudios y por qué porque creo que le tomé un poquito revancha y lo aprendí y me gustó claro y ahí es cuando pues el psicólogo del colegio retomando lo de yo es que un día lo escucha cantando en inglés no una canción no que era de los blacks as long as you love me estaba cantando feliz a mi costado mientras yo le decía los masajitos en el sol no porque los niños no se mueven mucho por por sí mismos no pueden salir a correr todavía y para que no les entumezco les de calambritos no sabía que hacerles masajes en el sol todos los días y estábamos en el sol y en el psicólogo y lo escucha y le empieza a hablar en inglés como en son de broma no sonreía y como bueno como él solía ser y yo le hice un comentario en inglés al psicólogo de la institución y le dije no y ella es no existe en inglés y te lo estás enseñando el sol bueno la verdad no le estoy enseñando porque yo no tiene la gran habilidad de escuchar de una sola y grabarse y y sabe que esa canción me gusta mucho y me la canta le digo a mí de este yo no bien conquistador me dice el psicólogo y yo me río y me dice oye y mira no te interesaría a ti mira este enseñar inglés a los jóvenes adultos mira tenemos un proyecto y estábamos en busca de alguien que pueda porque tú y tu amiga también maneja en inglés bueno mi amiga ya estudió en un instituto no y pero yo estaba así fresquita de 18 claro en otro lado y no no había estudiado nada más de inglés hasta ese momento y y ahí empezó te diré martín que esa fue creo que el reto más grande luego de ver a los chiquis pequeños un reto gigante no porque eran jóvenes algunos de mi edad y otros mayores que yo e incluso se animaron tanto que algunos docentes también docentes ciegos quisieron entrar al taller no y ahí empezó todo yo me emocioné mucho con el reto y dije guau qué hago no material que hago que hago ya empecé a diseñar mi material hoy y ahí no o sea me sirvió mucho porque yo ya iba en mi segundo año como voluntaria estoy ahí dos años 2004 2005 empecé ahí como voluntaria y recordé que para cada niño teníamos que hacer como una sesión especial o sea no podría ser general para todos no lo mismo en el día o sea mírenme chico no no me van a mirar entonces ellos cada uno necesitaba una atención especial de cada día y su manera de aprender y era muy individual el trabajo muy individual bueno tenía ocho y solo ocho pero era fuerte y entonces empecé a diseñar no dije cuántos vamos a tener a investigar cómo eran mis estudiantes quiénes iban a hacer y pues ahí a quienes recuerdo mucho es a mccloria que mccloria también es una persona muy importante en este mundo de las personas que buscan un curso por comunidades para las personas con discapacidad y fue mi compañera en universidad y también estudiante y era loco porque me decía teacher en la universidad y yo digo no casamos a amigas por favor y era divertido porque estábamos llevando los mismos cursos llevando los mismos cursos pero ella muy animada muy animada pero no sólo tenía por ejemplo personas que habían tenido seguida de nacimiento sino también personas que habían perdido la vista por alguna situación y eran jóvenes con una enfermedad un accidente sí con una enfermedad por ejemplo es el caso del doctor Edwin Béjar que es el primer primero fiscal y luego juez ciego del Perú que ha tenido el gran honor de hacer su mesa de inglés unos meses no sé si se acordará de mí pero yo sí lo tengo ahí como una gran inspiración una gran inspiración de su creación igual no él también tiene una gran historia como profesional y a mi amiga y también estudiante de mi gloria no recuerdo con jose y otros chicos con los que de verdad tenía que hacerlo con cada uno su taller y bueno con cada uno su programación y ver qué necesitaban que podían aprender no y ahí está ahí empezó mi carrera con una extranjera después de eso me invitaron una ONG para niños con otros problemas no de repente no podían usar las piernas o no tenían un placito o tenían un sordera otras necesidades no no tanto la ceguera y después de eso me invitaron a otro colegio particular y ahí empezó todo y ahí estoy hoy aquí líder también de inglés Romy y una pregunta entonces empiezas tú a los 18 años ya a trabajar con niños con habilidades o necesidades especiales después terminas la universidad en algún momento llegas a llegar a un curso o encuentras oferta de cursos para trabajar con niños especiales mira la verdad no con niños especiales yo tuve ese gran entrenamiento de dos años fue genial porque las mismas maestras me dieron todo lo que sabía todo y estas maestras a su vez pues se capacitaban hubo un tiempo en el que yo me quedé sola cada año como seis meses porque ellas se iban a sus cursos en brasil en otros en otros lugares porque no y normalmente este ellas pues al llegar me daban todo lo que habían aprendido digamos llegaban a veces una semana y me decían Romy esto es lo nuevo esto sabes que he descubierto que el Jordi el Jordi si ve y ve algo y así de esta manera le vamos a estimular y yo decía en serio si no entonces con las maestras que quiero mucho Doris Luz Luz he aprendido un montón y me decían yo aprendí de verdad de ellas o sea no por eso es extraño el punto de inicio de mi carrera de inglés fue en un lugar tan atípico para cualquier otra persona que empieza como docente de inglés que me marcó tanto y me enseñó tanto pero no me no me llevo más por ese camino o sea con niños con discapacidad o sea yo tenía mucho interés pero ya no mucho tiempo claro pero la sensibilidad generó en mí es el hecho de investigar por mi cuenta entonces muchas veces nos topamos con estudiantes y ese era el drama no o sea yo recuerdo que allá en el colegio por ejemplo inicial estimulación temprana estaban en el colegio y solo paraban todo el día en el colegio los niños pero los niños de primero segundo tercero cuarto quinto sexto primero secundaria segundo tercero cuarto quinto ellos ya estaban incluidos en un colegio ya sea en la mañana o en la tarde antes no había la jornada escolar completa así que era mañana o tarde entonces ellos en su otro turno venían al colegio de niños ciegos a nuestra señora del carmen a afianzar cosas y también yo yo de verdad me metí a los otros salones supliqué justo para empezar con mi trabajo con inglés supliqué entrar a los otros salones y que me dejen observarles a las maestras y preguntarles qué hacían cómo hacían no porque o sea yo mi idea no o sea para que aprenda inglés flash y para que y diga cosas y señales exacto eso es lo complejo entonces sí entonces yo dije cómo y cómo conocen los colores de qué vale ese color y un día pues no un día varios días fui por muchos salones y fui a aprender muchísimo no entonces por qué y una maestra me dijo maestro me dijo es que romy tienes que entender que los chicos tienen que salir a este mundo y el mundo está como está el mundo no está diseñado para ellos así y ellos tienen que adaptarse a este mundo y saber que las otras personas si ven y tener que ellos saber relacionar alguna cosa con otro por ejemplo sea carlitos desde que tiene 10 años y está en cuarto o quinto de primaria se le pierde la casa amarilla como va a decir a sus compañeros a su maestra que ha perdido su casa que no hay su casa te van a preguntar de qué color es lo primero dané a le importar si les digo no igual que tú has hecho a jimena le preguntaste qué color eran sus ojos y ella que te dijo marrones a te diste cuenta saben los colores porque lo asocian con alguna cosa y nosotros solemos ayudarles a asociar con algún olor y entonces me entre a una clase y la maestra y hoy día vamos a hacer colores no y unieran de primero segundo gradito seis siete ocho años según sus habilidades y les dijo vamos a conocer el color amarillo y les hablaba de los colores y ahora vamos a sentir el color amarillo y les pasaba una pinturita que olía a plátano y obviamente yo vi que la pintura era amarilla no y vamos a pintar con el amarillo y les empezó a pintar en las hojas entonces ahora les gustó el color amarillo y ahora vamos a ver el color marrón y lo veía chocolate vamos a pintar el chocolate es marrón si el chocolate es marrón todo tan como una clase de no sé primaria normal pero ocupándose exactamente lo que ellos necesitan para este mundo claro y yo te digo martín a mí me ha me ha dado unas armas increíbles el hecho de ver estas dos años de voluntariado no han sido tan gratuitos no sea la verdad es que yo he recibido increíblemente en retribución mucho aprendizaje entonces yo no podría decir que yo he dado mi calidad de tiempo no la verdad no yo digo he tenido la gran suerte oportunidad no sé del signo de dios como lo que le llamaba de llegar a ese lugar y aprender qué bonito en verdad qué bonita historia este romy porque además nos ha mencionado un poco los retos no que tiene el aprender a trabajar con niños que tienen necesidades especiales y quería preguntarte harían algunos prejuicios por ejemplo científico algunos prejuicios con niños de habilidades especiales como por ejemplo el que no pueden aprender otro idioma no sé definitivamente no es algo que yo he visto otra cosa también que te comento martín es que como habrá sido paseado por muchas instituciones he ido a muchos lugares y siempre en cada lugar siempre había alguien con algunas situaciones no con una necesidad especial y y si hay prejuicios no muchas veces de los mismos maestros la pelea de alguno es que no deberíamos recibir a niños así aquí que hacen acá dolía pero a veces pues yo era bastante joven y a veces la voz de un joven es como quien dice tú que periquín se tiene esto y muchas veces en mi caso era pues un poquito opacada la opinión era opacada no pero yo trataba así como el estrés y trataba de hacer mi parte no sé lo poquito que podría estar con esa persona darle según lo que necesitaba según lo que tenía y ayudarle a cubrir estas esas pequeñas dificultades no y si hay prejuicios no los mismos maestros en el colegio no sé señor carmen me comentaban como decía a veces de la sociedad de las familias y a veces el prejuicio va más allá por la ignorancia no más que por el ver y justo nace de esto no yo me acuerdo que las maestras también iban a rescatar a pueblos a niños que tuviesen esos problemas no y eran los problemas para ellos porque a veces sus padres en comunidades pensaban que era una maldición que hayan nacido todo así no porque a veces mucha gente no lo hizo porque un ojo así porque había un tumor en el ojo y le ha crecido así el ojo y en el otro lado no había ojo y ver un bebé o un niño desarrollarse así crecer así muchos padres estos días se decían no lo hemos dejado ahí lo hemos dejado crecer porque una maldición ha llegado a nuestro amigo o no podemos hacer nada en lugar de pedirle ayuda y me acuerdo que se incluyó a mi clase y estuvo en inicial solamente tres meses no porque porque ella tenía todo muy bien así que lo único que le enseñamos fue habilidades básicas que aprendió así en un sas y ya empezó a leer y a escribir rapidísimo llegó a tercero primaria en un año y a esa niña la encontraron viviendo en una esquina de su casa al lado de un fogón de leña sobre un cuerito y le daban la comida como animarito y la verdad desde que ella estaba encorvadísima llena de parásitos y en el colegio pues la salvaron nos recogieron y concientizaron a los papás es un trabajo grande inmenso y el colegio es nacional sí pero debo resaltar algo es de manejo privado no privada de una congregación religiosa claro es un híbrido no porque hay colegios y ese hecho es fundamental para que haya ese tipo tal vez de sentimiento no de querer recuperar a una persona y bueno según la religión y darle su lugar y llamarlo como dice dios y la niña de pronto sabía hablar y nadie sabía que en su casa que sabía hablar bilingüe sabía quechua y español y sus papás no sabían sus papás que ya sabía hablar no y y hablaba así hablaba porque porque tenía miedo y luego al rato empezó a hablar y al rato empezó a correr y era increíble verla solo que para muchos ojos tal vez era un poco difícil y eso también me dijo la directora no nosotros nos hemos quedado con ustedes decía a mi amiga maría cristina y más que por ahí debe estar y a mí no se han quedado algún tiempo porque ustedes han tenido ese corazón bonito de ver y no juzgar otras personas ven y dicen no puedo ver más esto no no es muy fuerte para mí y no quiero verlo prefiero evitarlo y a veces eso justo pasa esas personas justamente a veces son maestros y prefieren no es que este niño comenzar hasta ahí y para qué viene este colegio a veces nos olvidamos de que no viene a aprender matemática comunicación esas cosas ciencia no viene a ser parte un elemento de la sociedad y ahora nos vamos a nuestro este a nuestro este senef no el fundamental ahí es de que sean pues ciudadanos buenos elementos y es por eso que deben ser incluidos en la educación regular para interactuar con personas que van a ver todo el tiempo fuera de su trabajo y el juicio a veces es muy difícil porque alguien daña con silla de ruedas aquí viene que conoce para el baño y yo tuve también en una institución donde me quedé muchos años y llamó mucho maría de la merced una niña que tenía dificultades progresivas por una enfermedad pero yo en los tres años que estuve con ella y qué hermoso era el compañerismo de toda la comunidad educativa con ella no colegio nacional también pero igual que podríamos decir esta promotoría con los religiosos y ella sí todo y ahora ella es está ya terminando la universidad no es increíble ya no no pueden ni siquiera hablar un poquito les llamó a steven hopkins y todo ella pero tiene una mente increíble y claro y la verdad es de que a veces yo digo qué bueno que estuvo en este colegio que tal vez en otro le hubieran dicho no puedes y anda un rincón y a veces duele duele eso no y a veces como te digo no o sea hay psicólogos con algunas instituciones y ayudan mucho ayudan no y a otros colegios fuera de la gestión religiosa en otro colegio en el que estuve tenía un estudiante con autismo en la clase no y yo me di cuenta que él era autista porque ya había tenido experiencia con niños autistas no y pero si había atención de una psicóloga entonces también es parte de la organización del colegio no de que haya empatía no de las autoridades desde la pafa porque muchas veces son ellos los que contratan ahora creo que ya se está regulando que hay un contrato para psicólogos por parte de las de las ujeles no para destinar a las instituciones educativas pero antes estoy hablando hace unos ocho o ocho años no los papás los padres de familia gestionaban no que haya entonces y ya estaban atendiendo y ayudándonos a los maestros a uno primero la empatía 2 tratar eso que él se incluya bien y desarrolle sus habilidades para ser un buen miembro de esa sociedad no sufrir él y no sufrir a nadie no y eso vale para todos no porque hasta los que entre comillas estamos bien de todo no estamos a veces tan bien y necesitamos para ser buenos eso que has mencionado robin me llama mucho la atención no primero lo que mencionaste de todos los prejuicios que hay que de repente no van a permitir que los niños desarrollen todo su peso su potencialidad no más allá de las necesidades que tengan pero también has mencionado muchas necesidades no como por ejemplo en la necesidad de apoyo psicológico que otras cosas consideras que necesita el sistema educativo peruano para que realmente se pueda brindar una atención adecuada a estos estudiantes con necesidades especiales mira martín la verdad es de que bueno entiendo que es el sistema educativo y quisiera que también todos nos entendamos que no es sólo el ministerio y los especialistas somos desde el ministerio especialistas directores de gredo gel docentes padres de funcionalidad somos una gran comunidad somos un sistema educativo no y para mí el primer punto es la información y la empatía no a mí me da gusto las nuevas generaciones ya tienen más manejo de muchas de estas cosas no yo tengo la gran ventaja bueno no sé si bien pero del gusto de trabajar con adolescentes y pregunto no sólo me limito a lo que es entre comillas en inglés y cuando trabajamos trabajamos con situaciones significativas entonces vamos con unos temas así que están uno de 10 estás trabajando de pcc estás trabajando y con esta tutoría no vamos a hacer inglés pero empiezo a escuchar opiniones y me da gusto y digo ojalá que esto no se quede aquí y estas niñas vayan un poco más arriba de estos niños estos jóvenes y se lleven todo esto a la sociedad real como te digo primero el plan para ti no es conocer no uno se empató cuando conoce conocer y también ser solidario y aquí yo quiero contarte algo un momento me preguntaste si yo no había recibido invitación formación de parte de para especializarme en algo de educación especial no entonces yo te dije que no que lo bendito las maestras ya en el caso de inglés yo sí recibí mucho porque estuve en muchas instituciones particulares antes de conocer las instituciones nacionales para el inglés la verdad que como en nacionales recién estoy como unos nueve años pero todo el tiempo anterior he viajado este a muchos lugares para muchas capacitaciones por parte de instituciones privadas no y también tuve la gran oportunidad de viajar también a eeuu eso sí por cronavecta apenas justo apenitas entré al sistema este colegios nacionales me fui así y sabes que aprendí yo en este tiempo con los particulares de que todo lo que aprendas y de esas maestras que me enseñaron al primer inicio al very very beginning en el colegio para niños ciegos de que todo lo que recibes en capacitación debes comprar y sabes que yo encontré la otra cara de la moneda cuando empecé a trabajar en el colegio nacionales la gente recibe muchas veces o sea tal vez las instituciones privadas se trabajan tanto la parte de este de humanidad o se te dicen aquí o sea es de que todos somos sí sí somos una empresa es que es la verdad por ahí somos una empresa y todos dependemos de todos y todos nos apoyamos entonces si tú vas allá y aprendes algo es porque todos hemos hecho el esfuerzo de mandarte allá y tienes que venir y te hemos elegido porque tienes esas habilidades de poder hacer y tienes que venir y compartir acá porque si no pudo haber ido cualquier otro y tienes que compartirlo acá entonces a mí se me quedó y la verdad cuando después de volver de Arizona empezamos a hablar con maestros talleres tratar de hacer muchas cosas y donde te pidan ir y a pero yo ya 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 hice no no pero pero yo no soy para eso entonces tal vez hablar con tu colega y compartirle desde ahí podría ser y a veces eso es lo que falta porque si lo que hace ahí vamos en el ministerio de educación los especialistas es justo capacitar este capacitar a todos como se hace pues capacitando a otros que puedan capacitar a todos no y así vamos en gradería y qué es lo que pasa a veces algunas cosas se tienen por aquí no bien no justamente porque a veces pensamos o bueno no sé tal vez es una perspectiva muy personal no porque muchas personas tal vez van a ponerse un poquito molestos con lo que puedan escuchar de mí decir que es claro yo me he ganado eso no de que me vida en Arizona es porque yo he podido hacer eso no y por qué tengo que darlo a otras personas bueno yo creo que así como he tenido el privilegio de estar con en Arizona entre comillas definido el privilegio de aprender de estos niños ciegos no y eso me ha enriquecido y siento que más allá de de una obligación que ha firmado un papel es un deber personal compartirlo y hacer que sea para más personas no entonces cuando yo llegue voy a seguir compartiendo y no porque el ministerio la UGEL alguien que me presione no entonces eso quisiéramos no de que de que salga y así todos podamos de alguna manera manejar no entonces viene el psicólogo y digamos dice a los profesores de tercero les llega el documento porque tenemos a la niña en tercero y todos los que trabajan con ella deben saber que estás con sordera y solo eso me dice pero y seguramente a todos pero yo me acerco y le digo no quisiera ver su expediente no quisiera ver cuál es su nivel de sordera quisiera saber si aún me oye algo si tiene habilidad de leer los labios o si sabes el idioma de señas necesito saber esas cosas porque quiero trabajar con ella y él me dice no es que tengo que hacer firmar el documento le voy a sacar fotos pero de pronto ahí desde la gestión institucional no podrían pasar a todos entonces como te digo martín muchas veces es así va desde la empatía y las ganas de compartir lo que uno ha aprendido y para todo siento que no no estamos hablando de algo muy especial no porque creo que podríamos considerar todas las cosas hasta necesidades especiales y a cada estudiante y para todos lo mismo para todo lo mismo muchas gracias rom y por todo el mensaje no me quedo mucho con esta necesidad de aprender y compartir que no necesariamente la formación tiene que ser una formación que venga de otra institución sino el compartir con otros profesores y tener esta empatía nos va a ayudar a atender a los niños a las niñas estudiantes con habilidades especiales yo te quiero agradecer muchísimo por estar acá con nosotros rom y ya la comunidad también y el toque muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos y en otro en otra oportunidad chau rom y nos vemos gracias martín muchas gracias a ti por el espacio y la oportunidad nos vemos hasta luego las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes le emiten